Hola, Marc. Hola, Cynthia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Puedes verme? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y ahora? Ah, ¿me puedes ver? Ah, puedes. Puedo. Ah, muy bien. Qué bueno. Muy bien. ¿De dónde eres? Ah, actualmente es en el estado de Washington. Ah, visitar mi madre y mi madre de esposo. Ah, pero yo vivo en la isla de Moloká en Hawái. Ah, ok. Muy bien. Ah, estás ahora en Washington, ¿correcto? Correcto. Correcto. ¿Cómo está el clima en Washington? Clima. Clima. ¿Qué significa clima? ¿El clima? Clima. Oh, clima. Es muy caliente. Oh. Pero tú es en... ¿Ahora de dónde es? Yo soy de México. De México. Tijuana. Tijuana. Oh, sí. Tijuana. Tijuana. Claro que Tijuana es... ¿Muchas? Muchas calientes, ¿sí? Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Ah, como te explico. Explico. Explico es correcto. es más caliente Washington Tijuana es más caliente than Washington Washington ¿Cómo se dice? Yo no sé Está bien Más caliente que Washington Sí, es más caliente que Washington La isla en donde tú vives ¿Cómo se llama? Molokai 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 es más caliente o más frío que Washington No más frío y no más caliente Es muy confortable Sí, muy confortable Muy bien ¿Cuánta gente vive en Molokai? ¿Cuánta gente? How long Yo es mi esposa Hemos vivido en Hawaii Desde octubre de dos mil trece Dos mil trece? Hace un año July Octubre, novembro, diciembre Día, dez Dez Diez Diez meses Ah, muy bien Sí, diez meses ¿Te gusta? Y antes de eso Vivimos En la En China China? China, sí Sí, sí En China En China Cuánto tiempo Ocho años Yo es ocho años Mi esposa es doce años Más tiempo Tu esposa doce años Sí, sí, sí Muy bien ¿Hablas también chino? No muy malo No muy mal Sí ¿Cuántos idiomas hablas? Hablas Hablas Hablo Japones China Y Un poco Español Está bien, sí Mi esposa Y Un poco Tagalog Y Portugués Un poco Mi esposa Hablas Habla Portugués Hablar Hablar Hablas Hable Ella Habla Habla Sí, mi esposa Habla Portugués Porque Ella Viva En Brasil Tres Años Ah, muy bien Ella En pasado Vivió En pasado Es Y Mil Noven Y Nueve Ocho 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 tres Ocho cinco Ah, ok Sí, sí Mil novecientos Sí Y mil novecientos Ocho 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 Ah, ok Sí, tiempo Hace tiempo Aprendió Aprendió Portugués En Brasil Sí Aprendió 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 ¿Qué significa Aprendió? Es Aprender En pasado Ella Aprender Aprender Un momento Cuando Aprender Aprender Ella Pasado Pasado Aprender Aprendió Aprendió Portugués Muy bien Ella aprendió Portugués En Brasil Sí ¿Cómo Aprendiste Tu Tagalo? Solo Con Con Amigos Y amigas Junto Hablar Muy bien Sí Solo Escuchar No es Formal Es muy Casual Sí Muy casual Sí Hablas Ah ¿Cómo Aprendiste Portugués? Aprendiste Portugués Yo Utilizar Un Un Estudio 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 Idiomas Programa 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 Que Es Pimsleur ¿Sabes Sí 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 Pimsleur Ah Muy bien Usaste Pimsleur Para Portugués Sí Sí Portugués Y Español Son muy Parecidos Sí 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 Ok Muy bien ¿Cómo estás Aprendiendo Español? ¿Cómo estás Aprendiendo En Español? ¿Cómo Estás Aprendiendo Aprendiendo To learn Aprendirlo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? En Español Oh Yo Aprendiendo Español Tú Entiendo Ah 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 Como si dice Es muy buena Pregunta Ah Yo Ah Diario Muy bien Diario Estudio Vocabular Es más Utilizar Usar Palabras Y Ah Escuchar Escuchar Español Y Ah Ah Hablo Hablo más Hablo Hablo mucho Y Practicar Ah Yo Yo Puedo Hablo China Mi Quebeza Quiero Yo Hablo China Ah Lo Confundes Habla China Está Bien Está Está Bien Toma Tu Tien En Español En Español Si Muy Bien Yo Entiendo Tú Revisas Usas Vocabulario Diario Si Si Ajá Practicas Hablar Practicas Hablar Si Y Escuchar Y Escuchar Escuchas Si Español Diario 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 Cada Díaz Si Cada Díaz Diario Si Cuánto Tiempo Cuánto Tiempo Un Díaz Cuánto Tiempo En El Día En El Día Dos Horas Muy Bien Si Pero Actualmente Yo Visitar Muchas Muchas Ciudad No Más Tiempo Y Mi Trabajo Es Muy 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 Ocupado Mi Trabajo Es Muy Ocupado Ahora No Mucho Tiempo So En Un Día Uno Dos Tres Horas Está Bien Es Es Mucho Tiempo Dos Una Dos Horas Está Bien Tu Viajas Por Tu Trabajo Viajas Travel Viajas Voy Si Tu Viajas Mucho No No Mucho Ahora En Este Julio Y Augusto Y Septiembre Viajar Muchos Desde Hawaii A California Y Desde California A Washington Desde Washington A Los Angeles Y County De Orange Orange County Si 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 Y San Francisco Y China Y Mongolia A Hawaii Muy Bien Vas a Tomar Hasta Septiembre Viajando A Septiembre Si Septiembre Si Quince Quince De Septiembre Quince De Septiembre Muy Bien Viajas Vas A Viajar Mucho Ahora En Estos Meses Mucho Mucho Ahora Ahora ¿Qué significa Ahora? En este Momento En este Momento Si Vas a Viajar Muy Bien Que Bueno Después de China Vas a Mongolia Si ¿Entiendes Mongol? No No Entiendo ¿Puedes hablar Chino Tal vez Un poco O Inglés Si 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 Muy Bien Yo tengo Unas Tarjetas Tarjetas ¿Podemos repasarlas Para trabajar Vocabulario? Repite por favor Si Podemos Trabajar Con Tarjetas Repito Trabajar Trabajar Con Hola ¿Con qué? Oh ya Aquí estoy Yo Te muestro La tarjeta Tarjeta Y tú Me dices ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tarjeta? Tarjeta Card Perdón Perdón No inglés No podemos ¿Cómo se llama esto? Yo no sé No sé Ok Muy bien ¿Cómo se llama esto? Banana Muy bien ¿Cómo se llama esto? Yo no sé Ok Ay no No sé Ok Palabras No sé Muchas cosas Yo no sé Nuevas Vocabulario Ah Vocabulario Pencil En español Es otra palabra A ver esta No sé Ok Ah Ya 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 Ah No sé No sé No Lo voy a escribir ¿Ok? Oh A ver A ver ¿Cómo se llama? Llave Llave Ah sí, sí, es llave La llave La llave ¿Esta? No sé Ok ¿Luna? Sí Sí, muy bien Sí, muy bien La luna La luna A ver ¿Esta? No sé Es Flora Sí Flor La flor La flor Muy bien Muy bien ¿Esta? Gato No sé Ok Adalones Adalones Sí Orange Muy bien Inglés A ver esta Creme de Fría Una crema fría O Helado A ver Ah, no sé No sé Ok Pescado Libre Con O Libre Libro Libro Sí Libro 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 Solar Sol 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 El sol El sol El sol ¿Esta? Esquilino Ah 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 No sé Ok ¿Y este? Ah Papel También Muy bien Papel Ah Vamos a ponerlos Aquí Este es Vocabulario Nuevo Sí Vamos a escoger Cinco palabras Cinco palabras Nuevas Sí Esta 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 Muy bien Entonces voy a escribir Las palabras ¿Qué hora es, Mark? ¿Qué hora es? Sí ¿Qué hora es? Once Once y Veinti minutos Ah Muy bien Once y veinte minutos Sí Veinti minutos Ok Aquí están Aquí están Cinco palabras Nuevas Joya Perro Naranja Helado Arbol Arbol La primera La primera Árbol Arbol 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 Loja Muy bien ¿Cómo se llama esto? Hoja Sí, muy bien Hoja Hoja Esto Perro ¿Me puedes decir el artículo? ¿La o el? El. Muy bien. El perro. Naranja. ¿La o el? La naranja. Muy bien. ¿Y este? El helado. Correcto. La árbol. Masculino. El. El árbol. Muy bien. Árbol. Correcto. Árbol. Acento en la A. Árbol. ¿Cómo se pronuncia? Árbol. Árbol. Una vez más. Oya. Hoja. Correcto. La hoja. El perro. Ah. La naranja. Uh-huh. Ah. El helado. Oh, like gelado. Helado. Sí, sí, sí. Sí. Como el helado. Ah. El árbol. Muy bien. El árbol. Mark, ¿tú tienes un perro? No tengo perro. ¿No? Me gustó gato, pero ahora no, no, no lo tengo. Mmm. Ok. Um. ¿Te gusta la naranja? Ah. Gusto un poco, pero no más. No más. ¿Qué tal el helado? ¿Te gusta el helado? El helado. No más. Casi no. Ok. No más. Yo no, yo no, yo no gusto comer muy, muy, como se dice, ah, como se dice, ah, como se dice, ah, dulce. Ah, ok. Ajá. Casi dulce no te gusta. Sí, casi dulce no te gusta. Me gustó. Me, ajá. ¿Puedes ver algún árbol afuera? ¿Hay árboles? Repito, por favor. Sí. ¿Puedes ver árboles en tu ventana? Puedo. Sí. ¿Cuántos árboles? Ah, voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y mil? ¿Mil? Y mil. Un mil. Mil está bien. Ah, mil. Mil. Ok. ¿Más? 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 ¿Más árboles en el estado de Washington? Ah, ok. Ah, sí. Sí, 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 correcto. Olvido que estás en Washington. Hay muchos árboles. Sí, sí, sí. Yo en Tijuana solo veo... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho árboles. Ocho. Solo ocho árboles. Tijuana es muy interesante... ¿Cómo se dice place en español? ¿Lugar? ¿Lugar? Lugar. ¿Lugar? Lugar. 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 ¿Lugar? Sí, es muy interesante local. Ah, es... Es... es un lugar si es interesante no es bonito no es bonito no es bonito pero es interesante por la gente la gente la gente las personas personas gente hay aquí hay gente de todo méxico es seguro más o menos más o menos si tú sabes a dónde no ir donde es peligroso entonces peligroso no es seguro peligroso no seguro entonces yo sé dónde es peligroso y no voy entiendo pero si eres un turista hay que ser mucho cuidado porque no sabes dónde es seguro o dónde peligroso entiendo si yo voy a Tijuana por favor dígame qué local es seguro sí sí porque no todo hola hola me escuchas escucho sí ajá no toda Tijuana es segura no todas veces a every el mundo de locales seguro no muchas sí cada el mundo de cada local no es no es cien por ciento seguro en Tijuana no todos no todos lugares son seguros no cien por ciento solo pocos y aquí en Tijuana escuchas muchos acentos acentos ¿qué significa acentos? de español ¿cómo en inglés? acentos forma de hablar acento acento déjalo escribo acento 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 como acento México acento Guatemala acento España ¿qué significa voy? no significa subir no en inglés tienes acento americano acento sí acento ahora es 27 minutos maybe we can do a little bit at the end sí está bien we have 30 minutes right sí so maybe we can you can just give me some suggestions or advice on what I can work on everything of course I know right away would be just conjugaciones conjugations right I think reflexives are important right now if you haven't tackled that yet yeah I haven't looked at any grammar all I've been doing is learning things related to my life so that I can explain very quickly who I am and what I do kind of things like my hobbies or where I live because it's only been two weeks since I started studying sí so things like good, bad fast, slow and then questions about like how do I use this word in a sentence or cual es la diferencia en este otro en este palabra y esta otra ah muy bien like things like that very useful questions sí sí so I've been working on that and also working on the sort of the main verbs like poder, querer, tener llevar, ira and gustar simple things like that they can explain a lot of other things sí that's been my focus so you've been I think that right now you can go to the basics in that sense for conjugation charts if you could memorize that because it's going to take just a little while for present and simple past can you give me an example like present for like por ejemplo tengo tener what's the present past and future for that oh well that's not really a good um ok how about comer so for example comer for yo this is present como and for past tense comí so usually you put an i at the end si it's different there are three endings for infinitive ar er en ir ar er ir you see how the verb to eat is in infinitive and it's er right right so for each verb for er in present for each person has its own ending so comer is what past tense comer is infinitive no person no time oh you just ok these are just the endings ok like hablar comer ok correct decir yeah ar er and ir ok so and then to make them past present or future we remove er the ending and replace it with the proper ending for each person for each person that's past tense for present past tense any tense so it's like como es me i'm eating comi is you comi it's also yo but past tense comi is past tense so como is to eat present tense for me yo so and then what is it what is it just like ate the verb for like you ate we ate and he ate or she i ate how would you say that it changes with the person ok ok so yo yo como tu comes correct really oh i guess si and ella comes i guess also comes here are the endings check them out o es e hemos en en ok soy yo como tu es comes el o ella o come nosotros comemos ustedes comen y ellos comen so there is no such thing as ate pure ok so these are all past tense presente todos son presente what about todos son presente for past tense there is another whole list comi comiste comio comimos comieron comieron if i use like a verb like quiero in front of comer then i can i don't have to worry about the tense right i can worry about the tense for quiero or something so what would past tense for quiero be quise so i could say quise comer si si quise comer maybe that's easier then all i have to do is learn the infinitives for the infinitives well that's also tricky there and i think you'll find it a little bit more challenging there's two past tenses in spanish so for your example as i wanted to eat you would use the second one the imperfect at this point i'm trying not to be too precise and worry too much about grammar i'm just trying to get over the fear of speaking right si but grammar is important of course but i know that once i'm able to converse more comfortably and more confidently the grammar will become really interesting to me si right and then at this point it's more confusing so i'm trying to find i'm trying to find the shortcuts to communicate as quickly as possible and then once i'm able to say what i want to say then to fine tune it and make it pretty ah ya entiendo entiendo si it's maybe a different approach most people focus on grammar and vocabulary right off the bat and then they worry about speaking much later but i'm trying to get speaking first and then worry about that later okay i understand and it's a different approach that's the way i did it and i like it but i know it doesn't work for everyone so that's why i'm used to work both ways how did you learn english i'm still not sure how i did it i live here in tijuana it's so common to hear english sure so just like through music through the tv i heard it first and then i started speaking it and i'm still figuring out grammar you know so i'm like if it doesn't sound right then it's not right but i do not know the rules do you have anyone to help you with your english i have friends that have their mother tongue as english okay and i hang out with them like most of the time so they still continue to help me that's good that's good but here in mexico schools aren't really good for teaching english we would see the verb to be over six years so oh yeah they give it as a in public school they give english yeah but it's like we're gonna see the verb to be in first grade and then second grade again another basic comers and then we're gonna see again verb to be it's same in china they'd study chinese for 10 years but no one can really speak english but no one can really speak it very well unless they focused a lot of attention on it yeah many people have to have like to pay a good school a private one private tutor if you really want to learn maybe i should go to tijuana and teach english you can learn see that'd be a good that'd be a good we have a lot of people who live here and do that nice we only have half an hour right so the time is finished sorry i made it go long it's all right right now i don't have a student right away but maybe later on if i do have a session i'll need to cut it but right now it's all right very good mark if you have any questions you can send me more questions on italki or we can talk about it the next session okay thank you so much for your time have a nice day mark you too adios adios bye 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 bye